Miren mi gente bonita, tenemos tres formas de hacer que se enraice nuestra hojita de antulio. A través del tallo de raíz, a través de una hoja completa, lo hacemos que enraice y que nos dé antulios nuevos. Y también a través del puro tallo, le hacemos un corte, cortamos la hoja y el puro tallo hacemos que nos saque un antulito. Miren, gente bonita, para enraizar nuestra hoja de antulio, podemos hacerlo de este trámite que es el tallo de raíz, pero también del inicio de la hoja, porque aquí también se nos puede enraizar. Y lo vamos a poder hacer con hoja o sin hoja, tan solo con el puro tallito que va para la hoja. Y aquí vamos a cortar esta hojita. Y de aquí se nos puede enraizar muy fácilmente. Y para esto vamos a ocupar una corona de cristo, porque vamos a usar su savia. Vamos a arrancar una hoja. Y vamos a usar esta savia para untársela en nuestro acudito. Bueno, vamos a echarle esa lechita a todo nuestro tallo. En la lechita, que es la corona de cristo, la vamos a echar en nuestro antulio. Cuando no te da suficiente lechita, puedes cortar un cacho en alguna de las coronas de cristo, pequeñitas que tengas con muchos acuditos. Esto sí te va a dar suficiente leche para echar varios de los antulitos. Lo que hace es que esto ayuda a cicatrizar y nos sirve como enraizador. También vamos a arrancar algunos y les vamos a quitar lo que sería la hoja. Y se debe recordar que debe de sacar con lo que algunos le dicen rizoma o tallo, para que de ahí saquen nuevas raíces. Una vez cortado, le vamos a hacer un corte para dejar tan solo el tallo. Y también vamos a llenarlo de la lechita por los dos lados. Y al hojito que salió, como tiene el tallo de raíz, también le vamos a echar la lechita. Y igual lo vamos a meter a enraizar. Pero antes lo vamos a poner en un vasito con sábila y remojar por una hora. Vamos a asegurarnos que se llene completamente de la lechita, porque es la que nos va a ayudar. También esta, lo vamos a asegurar de que quede completamente llena de la sábila que echa nuestra corona de Cristo por ambos lados. Esto va a cicatrizar y va a ayudar a enraizar más rápido. Una vez ya lo vamos a poner. Pasemos al hojito y ya lo ponemos. Y eso ahora lo vamos a esperar en sombra, donde no le dé el sol directo. De hoja, vamos a poder tener nuestro pequeño antulito. Al igual de la hoja completa, si la ponemos, también nos va a dar un antulio de esa hojita que pusimos. Y también, el puro tallo. Ya se cicatrizó y nos dio nuestro antulio. Y vas a tener nuestros antulios de varios colores a través de las espinas. ¡Gracias! ¡Gracias!